La Consellería de Educación y Cultura destinará este año 5,2 millones de euros al Museo de Bellas Artes de Valencia, donde se prevé la creación de nuevos espacios para la pinacoteca más relevante de la comunidad y que permitirán sacar a la luz una gran cantidad de obras que permanecían fuera del alcance del público. El conseller Vicent Marsá, acompañado por el alcalde de Valencia, Joan Ribó, la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, el director de Museo de Bellas Artes, José Ignacio Casar, y por el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, han visitado las obras de rehabilitación del museo. Este 2017 hemos aumentado casi un 50% los recursos que están presupostados para el museo. Con una línea específica llegamos casi a los 5,2 millones de recursos destinados específicamente al Museo de Bellas Artes, como muestra de ese compromiso con el museo y con todos los valencianos y las valencianas que puedan llegar aquí y puedan disfrutar de nuestro museo. Decirles que estamos trabajando en las mejoras que van a venir no es un punto final. Como saben, nosotros somos reivindicativos, siempre lo hemos sido, pero hoy pensamos que lo que hay que hacer es agradecer y continuar trabajando conjuntamente y demostrar a las diferentes administraciones que sí, que trabajando de esta manera podemos hacer cosas tan maravillosas como tener este museo y que los valencianos lo puedan disfrutar. La inversión prevista incrementará las restauraciones de obras, la contratación de más restauradores y la adquisición de obras para el museo. Se realizará una reestructuración de contenidos y se abrirán las visitas un nuevo itinerario museológico para 2019.